Con un recurso presupuestal cercano al millón de pesos, se rehabilitarán tres miradores de la costa oriental por presentar notable deterioro, informó Marco López Zapacheco, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Son tres miradores que se autorizó un presupuesto aproximadamente de un millón de pesos, donde se van a rehabilitar precisamente los tres miradores, estamos hablando que es una inversión de 998 mil pesos, que ya la próxima semana deben iniciar ya los trabajos, ya se terminó el periodo de la asignación hacia quién va a realizar estos trabajos. Estamos precisamente esperando que la Oficialía Mayor ya nos pase el dato ya preciso para que nosotros podamos ya dar información al respecto, pero sí les quiero decir que es una buena noticia porque ya los tres miradores van a ser precisamente ya rehabilitados. No van a sustituir los que ya existen, sino que los someterán a un proceso de reparación. Van a ser prácticamente lo mismo porque es una rehabilitación precisamente de los miradores, fue una, hasta donde llegamos y no nos entendió, porque el proceso se lo lleva a la Oficialía Mayor, fue una invitación precisamente a tres proveedores, del cual se selecciona como que a uno, donde se cumplen con los requisitos precisamente conforme a la ley y la normatividad que precisamente es el proceso de la licitación que le lleva a cabo la Oficialía Mayor. Dijo que estos tres puntos visitados por turistas y residentes locales, para admirar el atardecer en la costa oriental, ya tenían mucho tiempo sin reparar. No tengo el dato precisamente, pero sí, hasta donde yo tengo entendido, ya tiene un buen tiempo donde no se había tomado cartas en el asunto, afortunadamente una de las preocupaciones de la Presidenta Municipal es precisamente darle prioridad a eso y afortunadamente se autorizó un presupuesto para ella. Señaló que la empresa ganadora para esta obra se obtuvo por medio de un proceso de licitación. La convocatoria se hace cumpliendo precisamente lo que es la normatividad de la ley, es una ley estatal que también tiene que cumplirse, todos los municipios tienen que cumplir, así como el Estado, y precisamente se cumple con ello y es un procedimiento que cumple tanto los periodos como las condiciones que tiene que ser y precisamente es una licitación abierta para que los que quieran participar lo hagan y es únicamente lo que se requiere que cumplan con los requisitos específicos. Gracias. Gracias.